Bienvenidos a las noticias más importantes del día en YouTube. Hoy les traemos un anuncio emocionante para todos los seguidores de la política estadounidense. El expresidente Donald Trump pronunciará un importante discurso el sábado en el último día de la conferencia de Acción Política Conservadora, PAC, en National Harbor, Maryland. Desde que Trump dejó la Casa Blanca, ha sido uno de los presidentes más importantes en la política estadounidense, y su aparición en PAC 2023 hectáreas generado gran expectativa. Se espera que Trump aborde temas de interés para los conservadores, como la inmigración, la economía y la política exterior. La Conferencia de Acción Política Conservadora es uno de los eventos más importantes del año para los conservadores estadounidenses y reúne figuras políticas de todo el país. Este año, el evento ha sido especialmente destacado debido a la presencia del expresidente Trump. Además, PAC 2023 se llevará a cabo en persona después de que el evento se celebre virtualmente en 2022 debido a la pandemia. El discurso de Trump en PAC 2023 sin duda uno de los momentos más esperados será del evento y generará un gran interés en todo el mundo. Los seguidores de la política estadounidense estarán atentos a las palabras del expresidente y sus comentarios sobre el futuro del Partido Republicano y la política estadounidense en general. Desde su derrota en las elecciones de 2020, Trump ha seguido siendo una figura destacada en la política estadounidense y ha sugerido que podría postularse nuevamente para la presidencia en 2024. El discurso de Trump en PAC 2023 podría ser una oportunidad importante para que el expresidente comunique su mensaje a sus seguidores y forme una base para una posible candidatura presidencial. Manténganse atentos a nuestras próximas noticias para conocer más detalles sobre el discurso de Trump en PAC 2023 y para estar al tanto de las últimas noticias sobre la política estadounidense. No se pierdan este evento histórico. En esta ocasión, hablaremos sobre el vergonzoso paso de Buck de Merrick Garland. El pasado jueves, el Comité Judicial del Senado llevó a cabo una audiencia para la nominación de Merrick Garland como fiscal general de los Estados Unidos. En la audiencia, el senador republicano Buck cuestionó a Garland sobre su postura en relación con las protestas en contra del racismo y la brutalidad policial que se llevaron a cabo el año pasado. Buck, en un tono agresivo, acusó a Garland de tener una postura radical en relación con las protestas y lo cuestionó sobre su apoyo a la organización antifa. Garland, calmado y sereno, respondió que no apoya la violencia y que como fiscal general se comprometerá a hacer cumplir la ley de manera justa e imparcial. El intercambio entre Buck y Garland fue ampliamente criticado por expertos y analistas políticos. Muchos argumentaron que Buck estaba tratando de utilizar la audiencia para hacer propaganda política en lugar de buscar la verdad. El video de la audiencia se volvió viral en las redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios y compartidos. Los usuarios de YouTube también se interesaron en el tema y comenzaron a buscar más información sobre la postura de Garland en relación con las protestas. Como resultado, el video se volvió altamente recomendado por YouTube, generando un gran alcance y llegando a una audiencia más amplia. Este tipo de contenido que genera interés y discusión entre los usuarios de YouTube, es lo que la plataforma busca promover. En conclusión, el intercambio entre Buck y Garland durante la audiencia fue vergonzoso, pero también generó una gran cantidad de interés y debate en las redes sociales. Este es un ejemplo de cómo la plataforma de YouTube puede recomendar contenido altamente relevante para sus usuarios y llegar a una audiencia más amplia. En las siguientes noticias de hoy, hablaremos sobre la estrategia autodestructiva del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en relación a Ucrania y su enfrentamiento con Rusia. Hace un año, Ucrania se encontraba en una guerra contra Rusia, y aunque el conflicto se ha reducido, la supremacía aérea sigue siendo una preocupación clave. Rusia aún no ha logrado establecer su dominio en el aire, lo que sugiere que su ejército no está en el mejor estado. Este fracaso da a Ucrania una oportunidad única para recuperar el control de sus cielos y proporcionar cobertura aérea a sus fuerzas terrestres. Sin embargo, para hacerlo, necesitan las herramientas adecuadas, algo que Biden y sus aliados en la OTAN han estado proporcionando de manera lenta y restringida, aparentemente por temor a provocar a Rusia. Pero esta estrategia autodestructiva podría tener consecuencias graves. En lugar de ayudar a Ucrania a recuperar su posición en el conflicto, las restricciones de Biden solo están alentando a Rusia a ser más agresiva y a seguir aumentando su poder en la región. Es hora de que Biden y la OTAN reconsideren su enfoque y proporcionen a Ucrania las herramientas que necesita para protegerse. Solo entonces podremos esperar un verdadero avance en el conflicto y una resolución pacífica a largo plazo. Este es un problema grave que merece la atención de todos, y esperamos que este video llegue a una audiencia amplia y amplifique el llamado a la acción para una solución real al conflicto en Ucrania. Comparte este video para ayudar a difundir la palabra. En la última hora, en medio de la tensión creciente en Ucrania, una amenaza aún más insidiosa está emergiendo desde debajo de las olas. La flota de submarinos de Rusia está ganando una nueva relevancia estratégica, con la capacidad de alcanzar objetivos críticos en Europa y América del Norte. ¿Cómo planea Putin gobernar bajo el agua? Durante los últimos años, Rusia ha estado produciendo una nueva generación de submarinos, diseñada para navegar a profundidades extremas y agredir objetivos estratégicos enemigos. Estos submarinos son más sigilosos y están mejor articulados que cualquier cosa que haya visto la OTAN antes, lo que los hace extremadamente difíciles de detectar y destruir. A medida que la flota de submarinos de Rusia crece en número y sofisticación, aumenta la preocupación en Occidente. Los países de la OTAN están intensificando sus patrullas en el Atlántico Norte, mientras que los expertos en defensa están advirtiendo que la amenaza submarina de Rusia podría superar a la de la Guerra Fría. Los submarinos de Rusia son una herramienta clave en la estrategia de Putin para proyectar poder en todo el mundo. Con su creciente flota de submarinos, Putin ahora tiene una nueva forma de intimidar a sus adversarios y desafiar a la OTAN. Pero, ¿cómo pueden los países de la OTAN contrarrestar esta amenaza submarina? Los expertos están pidiendo una mayor inversión en la detección y la tecnología antisubmarinos, así como una mayor cooperación entre los países de la OTAN para compartir información y recursos. En resumen, la amenaza submarina de Rusia es una preocupación cada vez mayor para Occidente. A medida que la flota de submarinos de Putin crece en número y sofisticación, es esencial que los países de la OTAN trabajen juntos para contrarrestar esta amenaza y proteger sus intereses estratégicos. Manténganse atentos a más actualizaciones sobre esta historia en nuestras próximas noticias. Entre otras noticias hablaremos sobre un tema que ha estado generando mucha controversia en los últimos días. El posible impacto de la energía eólica en las ballenas. Desde hace años, la energía eólica ha sido vista como una alternativa limpia y renovable a las fuentes de energía tradicionales. Sin embargo, recientemente ha surgido la preocupación de que la instalación de parques eólicos marinos pueda tener un impacto negativo en la vida marina, en particular en las ballenas. La razón detrás de esta preocupación es que los parques eólicos marinos podrían alterar los patrones de migración y alimentación de las ballenas, lo que a su vez podría afectar su capacidad de reproducirse y sobrevivir. Esta preocupación ha cambiado la narrativa ambientalista, ya que antes se creía que la energía eólica era totalmente inofensiva para la vida marina. Ahora, los defensores del medio ambiente deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de fuentes de energía renovable y la protección de la vida marina, pero la controversia no termina ahí. Los intereses locales y los políticos se encuentran en lados inesperados de la discusión, mientras que algunos políticos locales y grupos de interés están a favor de la instalación de parques eólicos marinos por los beneficios económicos que pueden generar. Otros se oponen por el posible impacto en las ballenas y otros animales marinos. Esta situación ha llevado a un debate acalorado sobre el uso de la energía eólica y su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, también ha generado un diálogo importante sobre cómo equilibrar la necesidad de fuentes de energía renovable con la protección de la vida marina. Es importante destacar que se están llevando a cabo estudios para evaluar el impacto de la energía eólica en las ballenas y otros animales marinos, y se están tomando medidas para minimizar cualquier posible impacto negativo. En conclusión, el posible impacto de la energía eólica en las ballenas está cambiando la narrativa ambientalista y generando un debate importante sobre cómo equilibrar la necesidad de fuentes de energía renovable con la protección de la vida marina. Esperamos que este video haya sido informativo y los invitamos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema tan importante. Gracias por vernos.